Y aquí estamos con la familia Jauregui Gómez, ahora sí que estamos acá desde la fiesta de Ailín y quieren mandarle saludos a la quinceañera, oigan. Parte de la familia Jauregui Gómez, Ailín, que está cumpliendo sus 15 años, saludos a Matamoros, Tamaulipas, a la familia Jauregui Gómez y Monterrey, Nuevo León, Jauregui Gómez, la familia. ¿Y con quién viene? Platíquenos. Con mis hijas y mis nietos. Ándale, la neta quiere hablar también, ya no tiene chupón, no puede. Muchas gracias. Y aquí seguimos desde Tanque Blanco, ya re porque nos alcanza. Bueno, aquí hay compañeras de Ailín que quieren mandar saludos, oiga. Pues aquí estamos, estamos con... Ana. Ailín, te quiero mucho. Ándale pues. Páratela muy bien. Eso. Te queremos mucho. Ándale pues. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Ailín, pásatela bien. Sí, vamos a continuar. Y de dónde son ustedes, de qué, bachillerato, escuela, secundaria. Puro Ceveta. Ceveta, puro Ceveta. Ándale, ya re porque nos alcanza.